Querida audiencia, esta semana tengo una invitada muy especial, la pastora Sandra Cárcamo. ¿Pastora? Mi nombre es Sandra Cárcamo, pastora de Eagle Nest Ministry, y estamos invitando para que puedan ver este programa dirigido por Claudia Muñoz y se llama Heridas del Alma. Así que los invitamos cordialmente y que sea de bendición para todos. Los esperamos, no se lo pueden perder. Gracias. Gracias.